Y vamos a pasar a la mesa de debate, ¿vale? Estaría interesante dudas que os hayan surgido y tener la oportunidad de tener estos grandes comunicadores entre nosotros, que con un orden levantemos la mano poco a poco para intentar aclarar ciertas dudas que os hayan surgido o que previamente teníais antes de la charla. Yo una primera pregunta hacia Pablo y hacia Carlos Tapia sería, ¿qué importancia en todo este proceso que habéis nombrado integral de recuperación funcional tiene esa planificación de ejercicios que casi siempre o con un elevado rango tiene un fracaso terapéutico de adherencia terapéutica de los ejercicios domiciliarios? Si sirvo un ejemplo, la experiencia que yo tengo en recuperación funcional en un centro era que una vez que un paciente tiene un itinerario y se alcanzan esos objetivos que se han marcado desde el área de medicina, desde el área de fisioterapia, incluso desde el área de la actividad física, de repente al paciente le dábamos el alta, alta médica, alta fisioterapia, como queráis decir, alta de la recuperación funcional. Pues lo más sorprendente es que había un número de pacientes y no eran tres o cuatro, sino que había un número alto de pacientes que decían que no querían ser alta. Yo creo que eso era algo muy significativo de cuál es el impacto, cuál es la adherencia que tiene un seguimiento, una buena fórmula de asistencia de un paciente a la hora de desarrollar la curación de un segmento corporal, etcétera. Además cuesta muchísimo. Si no lo sabéis, vamos, yo creo que todos los fisioterapeutas lo sabemos, nuestros pacientes nos hacen la mitad de caso, en definitiva. Si te planteas decirles, vas a hacer ejercicios domiciliarios y vas a tener que modificar esto, pues por la general no se completa. Y sabéis que hay muchísimas veces un fracaso en una intervención de un fisioterapeuta cuando tienes que atender algo funcional y realmente no se ejecuta de la forma correcta, desde el punto de vista. A ver, yo creo que lo que os he dicho antes, la formación es fundamental hacia el paciente. Entonces tenemos que desde un principio, desde un primer momento, tenemos que intentar saber qué es lo que queremos hacer con el paciente y fundamentalmente lo que no queremos que haga el paciente, ¿vale? A nivel terapéutico. Si somos capaces de decirle lo que no debe hacer y somos capaces de transmitirle dos pautas para casa, creo que es fundamental el hacerle partícipe. O sea, el trabajo en domicilio por parte activa del paciente es muy importante porque le estamos involucrando en nuestro tratamiento, que al final es el suyo, y es muy importante que se involucre haciéndole ver que lo que él busca, el camino es común. O sea, yo tengo que enseñar de hacer ejercicios para que entiendas que este es el camino que tienes que llevar para dentro de dos meses, un mes o tres meses, terminar jugando al padel o terminar haciendo la actividad que te guste. Y hablamos antes también de la motivación. Es muy importante motivarle. Entonces, que tú en la primera sesión le mandes ejercicios para casa posiblemente no sea muy efectivo porque para que haga los ejercicios, como decía Pablo, tiene que haber un punto de confianza en ti muy grande y la confianza no se gane en una sesión. A lo mejor a las dos, tres, cuatro sesiones es cuando ya tienes que empezar a utilizar esa herramienta de confianza para empezar a decirle lo que debe hacer en casa y que evolucione entre esas sesiones que tú le estás haciendo porque la realidad final es que los pacientes no pueden venir todos los días a las clínicas, además que tampoco hace falta. Entonces, en resumen, es importante para mí sí, en dosis, para que realmente lo que decía Pablo, si le mandas un 50, si le mandas 10 ejercicios va a ser dos. Bueno, pues mándale dos y posiblemente haga uno. Pero mándale dos muy definidos y con un objetivo muy claro. Es decir, haces esto y lo haces por esto porque es el camino para luego poder conseguir esto otro. Yo creo que la formación es fundamental en los pacientes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues me sigo animando hacia los compañeros de Carlos Ester. A mí me ha surgido una duda sobre qué importancia tiene para vosotros, como profesionales de la actividad física, el nivel deportivo previo que tiene el paciente a la lesión, para tener una recuperación funcional óptima, como habéis dicho, y que tenga sus AODs más aseguradas. Bueno, la importancia que tiene la actividad que hace es para nosotros vital. Primero porque es el objetivo alcanzar en esa recuperación. Tratamos de que si esta persona tiene una actividad activa, o sea, una vida activa o tiene una vida deportiva X, la que sea, con un nivel determinado, alcanzar eso e incluso superarlo con ciertas actividades deportivas preventivas que te den no volver a caer en esa lesión. Entonces, saber lo que hacía y el nivel que tenía antes es bastante, bastante importante. Te da una buena pauta y muchas pistas a la hora de hacer una recuperación completa. O sea, que en ese sentido, es verdad que los pacientes que van, o la gente que se lesiona en general, muchos ya tienen una actividad física importante y están integrados en muchos casos, o en clubes o en fitness, donde ya, bueno, pues la gente va a entrenar, acude de forma más o menos habitual y se conocen un poco sus hábitos y sus faltas de entrenamiento. Entonces, de momento sabes que es el objetivo alcanzar y si puede ser mejorarlo y superarlo, pues evidentemente mejor. De ahí un poco la adherencia también al programa. O sea, es decir, que seas capaz de alcanzar esos objetivos de forma eficaz, trabajando conjuntamente con el fisioterapeuta, de forma más rápida. Y si encima puedes superarlos, pues la adherencia seguramente sea mayor. O sea, que para nosotros es importante. Muchas gracias, Carlos. Ahora sí, se me han acabado las preguntas que tenía preparadas y que sabían previamente los comunicadores que iba a hacerles. Algo que se os ocurra, que tengáis dudas. Por aquí abajo, por favor. Era una pregunta sobre personas de avanzada edad. O sea, supongo que, o sea, si la pregunta es si se puede alcanzar una recuperación funcional óptima o no y que si en esas personas de avanzada edad también participan y de qué modo los profesionales del deporte o de la actividad física. Bueno, pues a las dos cosas sí. O sea, la recuperación funcional es genérica para todo el mundo, por lo menos desde mi punto de vista. Antes lo he dicho, no hay que trabajar con fórmulas uno, hay que trabajar haciendo a la gente sentirse en fórmula uno. ¿Cuál es el objetivo de ese paciente? O de esa persona. A lo mejor no es paciente, a lo mejor simplemente es mayor. No tiene, a lo mejor, dolencias. Bueno, pues su objetivo posiblemente sea ir a dar una vuelta al retiro todos los días, de una hora. ¿Está preparado para dar una vuelta todos los días de una hora? Pues a lo mejor no. A lo mejor va a nuestra consulta porque cuando lo ha intentado, pues han aparecido ciertas dolencias, ciertas molestias o una incapacidad simplemente cardiovascular porque no tiene esa resistencia. Bueno, pues tenemos que trabajar sobre ello. Claro que como fisioterapeutas le vamos a hacer una valoración. Siendo mayor saldrán cosillas, es normal. ¿Esas cosillas son la base del tratamiento? Posiblemente no. Lo que tenemos que intentar como fisioterapeutas es ponernos en contacto con el equipo, con Cafit, y decir, oye, mira, esta persona quiere andar una hora al día. Vamos a intentar primero saber cuánto anda. No, pues es que anda cinco minutos y a la vuelta de la esquina. Bueno, pues entonces esa es nuestra primera parte del tratamiento, de la recuperación. Vamos a intentar crearnos un objetivo para que en vez de cinco, sean diez. Vamos a ver cuando anda cinco o diez minutos qué es lo que sucede en su cuerpo. Se aparecen molestias y si tenemos que coger esa caja de herramientas, abrirla y ver qué dentro de nuestras posibilidades como fisio podemos darle. Si hablamos de terapia manual, a lo mejor tenemos que hacer sesiones de recuperación porque después de esos primeros diez minutos aparecen tensión muscular en determinadas zonas que no nos interesan. A lo mejor como fisioterapeutas y aconsejados por Cafit tenemos que hacer pequeños ejercicios de retroalimentación, trabajar sobre secuencias musculares que sabemos que nos dan la base para que pueda trabajar diez minutos y que no aparezcan doencias. Y a partir de ahí es cuando progresivamente Cafit va a ir apareciendo para decir, no, bueno, es que ese paciente después de estos diez, quince minutos que ya va andando no tiene molestias y yo soy capaz de aumentar la fuerza, aumentar la resistencia, crear ejercicios de velocidad donde la fuerza también empiece a reaccionar bien, ver cómo está ese control motor, ver si tenemos que seguir trabajando sobre el core, es decir, la gente mayor tiene core y la gente mayor tiene que tener un buen core, una buena estabilidad de glúteos, tiene que tener una buena flexión dorsal del pie para que la mecánica de la pierna pues funcione bien, tenemos que ver si eso sucede en su cuerpo, tenemos que ver si tiene una buena estabilidad en movimientos un poco anticipativos y eso es lo que nos tenemos que poner en conjunto, fisio-sica-fit y ver cada uno que pueda hacer. El objetivo sería que ese paciente termine haciendo máximo una hora en el retiro y eso es bueno para él, sí, además que lo que buscaba. Lo que yo voy a hacerle durante ese tratamiento y esa recuperación es darle lo que necesita para que llegue a cumplir su objetivo. Cuando lo cumpla, el primer día, os puedo asegurar que se va a sentir en un fórmula 1 y eso es nuestro trabajo. No sé si te he contestado. Piensa que o pensad que envejecer tiene dos componentes que tienen mucho que ver con el tratamiento del ejercicio. La sarcopenia, que es la pérdida de calidad muscular por envejecimiento y la pérdida de densidad ósea, la osteoporosis y son dos cosas que están totalmente relacionadas con el riesgo de caídas y sus fracturas asociadas que tal cambio produce una persona mayor que si la sufre, su envejecimiento casi que parece que de repente se acelera. Entonces, a nivel preventivo, que una persona mayor esté entrenada, que su calidad muscular y ósea se alargue al tiempo que su vida continúa alargándose es prevención absoluta con el entrenamiento. Si sucede una lesión y debe pasar por un proceso de recuperación, que su recuperación y, por tanto, su proceso de envejecimiento continúe siendo lo mejor posible en cuanto a esos dos factores, por ejemplo, de calidad muscular y huesos, puede marcar la diferencia de los años de calidad de años de vida que le queden. Y es una población que ya que has mencionado muy importante porque no hace mucho la Asociación Mundial de la Salud sacó unos datos en los que no en muchos años habrá más personas mayores que niños porque, bueno, la calidad de vida que tenemos hace que también envejecamos hasta muchísimo más y nos vamos a tener que cuidar mucho de mayores y ser una población sobre la que trabajemos, sin duda. Así que habrá que conocerla bien. Muchas gracias, Esther. Vale. Una preguntita para todos. Quería saber cuál es vuestra opinión sobre el doble grado de cafiz y fisioterapia y si preferiríais para la recuperación funcional del paciente ¿Una sola persona que ejerza como rehabilitador con la doble titulación o un fisioterapeuta y un cafiz por separado? Me lanzo. Bueno, venga Carlos, triple tú primero. La pregunta es muy buena y yo me voy a suicidar siendo el primero que conteste. Yo desde luego, y será por deformación profesional porque vengo de deportes de equipo, yo prefiero trabajar con un fisio, siempre. Me he planteado muchas veces hacer la carrera de fisioterapeuta lo que no sé es si mejoraría mi vida profesional en ese sentido porque yo quiero seguir trabajando con un fisio. Primero porque él va a ser mucho más especialista en ciertas cosas aunque yo pueda compartir con ellas. O sea, es decir, no es el primer fisioterapeuta que me dice que haga unos ejercicios de fuerza manuales resistidos o alguna cosa de esas o que yo le diga, oye, vamos a trabajar el patrón de la marcha o de la carrera de esta forma y de esta forma y lo haga el fisio. O sea, es decir, para mí es más completo el trabajo en equipo porque somos dos personas, dos personas siempre ven más que una sola aunque haya una que tenga una globalidad o una visión global de ese camino, ¿no? O junto que hace fisio y CAFIT, ¿vale? La doble titulación para mí es lo perfecto. Pero aunque la tuviera, desde luego si yo pudiera trabajar con un fisio para mí yo estaría más tranquilo en ese sentido, seguro. Bueno, yo iba a decir un poco algo parecido a lo que ha dicho Carlos. Es decir, no me parecen mal las doble titulaciones, pero si tengo que elegir prefiero trabajar con alguien que no trabajar yo solo por una sencilla razón. Primero, me va a aportar muchas más cosas y segundo, yo creo que en las profesiones sanitarias, en cualquier profesión, tendemos a especializarnos cada vez más. Es decir, no puedes saber de todo. No puedes saber de terapia manual muy bien, de ejercicio físico muy bien, de ser y... No lo puedes saber de todo. Entonces yo creo que es mucho más completo dos profesionales trabajando en equipo que uno solo, que por mucho que quiera no va a poder abarcar tanta cantidad de campo como pueden abarcar dos profesionales. Yo estoy con Carlos, prefiero ese complemento que no la única figura. Para mi gusto. Me voy a tirar el triple de Yul el otro día. ¿Quieres subir? Y por mi parte creo que Esther la ha definido muy bien. Es importante para poder desarrollarte laboralmente, plenamente, conocer hasta qué punto los demás profesionales podrían atajar o poder resolver los problemas que van apareciendo, en ese, como decía Carlos, antes, durante y después de la evolución natural de la enfermedad. Entonces, ¿hasta qué punto? Muchas veces estamos en pequeños problemas que se pueden resolver en el momento sin tener que esperar a largo plazo a derivarlo a otro compañero que no está, o no tiene tiempo, o no tiene las condiciones o incluso encarecería el producto. Hola. Carlos ha dicho que se iba a suicidar y al principio ha parecido que se ha suicidado, pero luego ha reculado un poco para atrás. Yo estoy de acuerdo en que dos profesionales juntos siempre van a aportar más que un solo profesional. Pero también os digo, la visión doble de las dos carreras, lo digo por experiencia, hace que podáis ver cosas distintas a lo que un solo profesional con una sola carrera pudiera ver. Eso os va a aportar mucho a vosotros como profesionales y en vuestro quehacer de la vida diaria. Otra cosa es que luego os tengáis que apoyar en otros profesionales que, por supuesto, pueden estar más especializados en lo que ellos se hayan querido especializar. Entonces, y hay dos cosas distintas. Una cosa es la doble titulación, que yo no veo bien que haya una persona que tenga dos carreras haciendo una carrera que antes era de cinco años, más una de tres, hacerlas todas en tres años. Eso es imposible, algo se pierde por ahí. Otra cosa es el profesional de CAFID que luego quiera hacer la carrera de fisioterapia o el profesional de fisioterapia que luego quiera hacer CAFID como especialización. Entonces, por ahí yo creo que son dos cosas distintas. Bueno, y luego ya solamente quiero daros las gracias por esta visión tan conjunta que habéis hecho tanto profesionales de fisioterapia como de CAFID y quiero barrar un poco para mi casa. Cuando yo entro en primero con fisiología y les explico a mis alumnos que vamos a ver fisiología del ejercicio y todos me miran con cara rara, ¿no? Y dicen, madre mía, esta hora, fisiología del ejercicio, ¿qué vendrá a decirnos estas del ejercicio? Bien, os quiero llamar la atención sobre esto y que cuando yo os hable del ejercicio, en fisiología del ejercicio, en fisiología en primero, no me miréis con cara rara, porfa, que no. Que tenéis que mirarme con cara de qué suerte tenemos que en esta universidad nos están dando fisiología del ejercicio. Bien, así que gracias por vuestras aportaciones. A ver quién se atreve a hablar ahora después de lo que ha dicho Davinia, ¿no? Porque lo ha dicho también. Bien, si me quedo con esa visión y además que estemos aquí sentados una serie de profesionales, de verdad yo no sé si sois conscientes de lo que estamos intentando hacer porque ninguna universidad está planteando esto que es complicadísimo. Y perdonarme la mala educación de una palabra de decir, pero es que nos van a dar por todos los lados. Segurísimo. Ahora, nosotros estamos convencidos. El convencimiento además, este era mostrado además datos objetivos de que existe una mejora. El hecho de cuál sería la mejor fórmula para un fisioterapeuta, uno de los mensajes es, yo soy fisio, tengo carencias de esto. Cuando hemos estado diseñando el programa del máster, ¿verdad? Había ciertas áreas que decíamos, pero esto es de fisio, esto es de cafit, etcétera. No, no. Había una frase que nos identificaba claramente qué es lo que queremos hacer. Yo voy a entrar dentro de una intervención quirúrgica, de una hernia discal, pero yo no voy a operar, ¿me entendéis? Si yo conozco cómo se realiza la intervención quirúrgica, a mí me va a dar muchas más pistas. Si yo sé, que también se ha dicho en esta jornada, si yo sé cuál es el idioma en búlgaro que están hablando los de cafit, cuando hablan de microciclos, de series ardientes, de congestiones, ellos tienen también que aprender a hablar el rumano nuestro relacionado con una entesitis, etcétera. ¿Cuál es el perfil ideal? Que la pregunta venía derivada de una persona que entiendo que sabe cafit y que está inmerso en la fisioterapia. Es que lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo perfecto. Has hecho cafit y te metes en fisio. ¿Quién es la otra alternativa? Si a esto, vuelvo a vender el libro, si a esto aprendéis fisiología del ejercicio desde primero y hacéis el máster de recuperación funcional, que va a ser una lucha continua, una lucha que va a ser un placer, pero continua. ¿Por qué es difícil? Porque no hay nada que le ha dado a sacar pecho, carajo. Yo ya sabéis que enseguida tengo un lado muy positivo. Pensadlo. Podéis ser los primeros tipos que vais a ser expertos en recuperación funcional. El día de mañana yo me junto con Pablo Guevara y de repente decimos, mira, nos vamos a un chiringuito y yo soy fisioterapeuta y este tío tiene fisioterapia y cafit. Y os proponemos como negocio montaros un servicio donde el que más va a ganar es vuestro socio, vuestro paciente. Yo si soy empresario y os digo que no, estoy loco. Estoy seguro que estoy loco. Que va a ser un proyecto, que va a ser todo un plan. Sí, sí. Pero que los primeros que vais a poder salir con un máster y con un título de experto en recuperación funcional, vais a ser vosotros. Mi hijo el otro día fue a pedir, lo último, mi hijo el otro día fue a pedir una, es que si no me enrollo, mi hijo fue a pedir una Coca-Cola, siempre saco cosas de mi hijo, le quedo muchísimo, pero pidió una Coca-Cola de naranja. Y eso me encantó. Es decir, la marca supera al producto, ¿me entendéis? Recuperación funcional lo tenéis en todos los lados. Que ojalá el día de mañana la gente identifique la recuperación funcional con lo que hayamos creado aquí. Que dirán recuperación funcional, Ester, integral, ¿no? Seguro. Y si puede ser UFV ya nos salimos. Pero que tenemos una gran oportunidad, a lo mejor nos equivocamos, ¿eh? No quiero engañaros. Que estamos muy entusiasmados, seguro. Que estamos convencidos, seguro. Que Carlos ha dicho que teníamos que había empezado hace tiempo, seguro. Pero que os animo. Y toda la fisiología muy bien defendida. Sí, señora. Muchas gracias. Voy a... ¿Dónde estaba Chico ha hecho la pregunta? Ah, perdón. Otro día. Voy a lanzarte una pregunta. ¿Vale? 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 Una pregunta. ¿Es posible? Sí, sí, ningún problema. Vale. Yo soy de absoluta opinión de la vinia, ¿de acuerdo? Voy a recurrir al referéndolo español, que siempre es muy sable y dice que el conocimiento no ocupa lugar. Y hay que aspirar a ser los mejores. Eso sin duda. Yo no he vivido, en los años en los que me formé en la carrera, la existencia de estos cruces de grados y mezclas y dobles titulaciones. Y la gente que me acompaña en mi generación y con la que comparto profesión de una manera u otra, por lo tanto, comparto conversaciones ya a nivel más laboral o de aplicación, pues he vivido generaciones que han hecho las dos cosas, no dobles, ¿no? Si no es toda distinción que hacía claramente la vinia de una y después otra, porque no existía y porque claramente ese era el camino cuando se quería aspirar a ello. Ahora que vosotros recibís esas opciones, porque existen en múltiples formatos, según que universidades o de igual, eso también es una discusión que quizás se nos vaya de las manos por ser cuestiones que también se... No, Bolonia y este tipo de cosas que no vamos a cambiar aquí y ahora. Pero tú como alumno que tiene esa inquietud, ¿qué opinas? ¿Ha hecho esa pregunta? Sí, yo preferiría dos dobles titulados. Yo preferiría un equipo formado por dos personas, que sean tanto fisioterapeutas como cafí los dos, puestos a pedir, por así decirlo. Más que nada, porque yo creo que como bien has dicho, el saber no ocupa lugar y cuanto mejor formados estemos los profesionales tanto del deporte como de la sanidad, yo creo que va a ser mucho mejor para esa persona que queremos rehabilitar, que es el paciente. Bueno, no sé si me salgo ahora un poquillo del tema, pero bueno, no del tema, no. Pero visto esto, o sea, hoy en día como que yo pienso, o por lo menos por lo que estamos viendo en distintos centros de prácticas, que no es tan fácil un trabajo conjunto entre fisiocafiz o de hecho veo muchas veces que hay como trabas al profesional del deporte, que entre en el ámbito sanitario, tanto en centros de salud o a simple vista del estado, a lo mejor no lo ve o no está tan metida esa figura del profesional del deporte. Y mi pregunta es cómo se podrían solucionar esas barreras que tenemos muchos a la hora de entrar en cierto tipo de trabajo que nos tienen como no vetado, pero no está tan bien, o no pienso que esté tan bien visto la entrada del profesional del deporte. Bueno, he resucitado y me voy a suicidar otra vez. Para mí cuando hay una debilidad, que esas barreras las puedo tomar como una debilidad, que tenemos tanto fisio como cafit, en el fondo hay una oportunidad. Es decir, si yo tengo muy claro que no se está trabajando bien debido a esas barreras y que si elimino esas barreras me convenzo, lo pruebo y hago una buena readaptación funcional o recuperación funcional, o llámalo como quieras, trabajando de la mano, yendo de la mano en un proceso donde al principio hay un protagonismo, no se deja de trabajar, pero se va cediendo cierto protagonismo, si lo pruebo y funciona, no puedo tener nunca más ese tipo de barreras. Entonces, como no se está trabajando así en muchos de los casos, cada vez es verdad que se está trabajando mejor, para mí es una oportunidad en el fondo. Es decir, yo solo te puedo decir que te animes y que pruebes a hablar con un cafit y preguntarle cosas y que tú le cuentes las tuyas y que de la mano saquéis ejercicios, que saquéis terapias, es que saquéis un plan de actuación sobre una lesión. Es así de fácil. Y luego esperar a ver el resultado. Es decir, el paciente, por norma general, mi experiencia es infinitamente mejor. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos se adhiere a un programa del que ya ha terminado. Es decir, no quiere dejar de entrenar, no quiere dejar de tratarse con un fisio, sino que incluso quiere continuar. No sé si me explico. Es decir, en muchos de los casos, muchos de esos pacientes que ya está perfectamente readaptado, rehabilitado y que tiene su vida óptima e incluso su vida deportiva bien, que ya está haciendo ese deporte o esa vida que tenía antes de la lesión, quiere seguir entrenando contigo y quiere seguir tratándose contigo. Entonces, para mí eso es un éxito. Un éxito laboral y, bueno, también económico. Es decir, voy a seguir ganando dinero con esta persona que ya ha terminado su tratamiento. Entonces, yo te recomiendo que lo pruebes. Parece que reboto las preguntas. ¿Tú eres estudiante de…? Yo hice CAFID y ahora estoy estudiando fisioterapia y lo que veía era eso que, en cierta manera, los CAFID parece que tenemos a veces la entrada beta en muchos ámbitos sanitarios y era eso que intentar cambiar esa situación o cómo se puede llegar a cambiar esa situación para que podamos entrar en muchos sitios. Aunque no te lo parezca, se están cambiando las cosas. Lo que pasa es que el camino es muy lento. Te voy a poner un ejemplo. Ese ámbito intrahospitalario, más sanitario, muchas veces, por excelencia, lo que ocurre en un hospital como ejemplo sanitario, lento, pero cambia. Por ejemplo, fruto de un trabajo sobre diabetes gestacional, el hospital de Fuenlabrada, se inició hace años y sigue y se ha ido expandiendo, pues un programa en el que el licenciado graduado en Ciencia y Ciencia Física se lleva a cabo un programa de ejercicio como complemento al tratamiento de la diabetes gestacional intrahospitalaria. Que ya haya puertas, vamos a llamarlas ventanas abiertas, ya ha sido el paso a que con mucho trabajo y mucha demostración de efectividad y de mejora y de profesionalidad, pues sigamos abriendo otras ventanas hasta que se terminen de abrir las puertas. Existen, ¿vale? Existe lento, pero existe el trabajo del CAFID en ámbitos sanitarios, con lo cual hay que seguir entrando por ahí y trabajar muy duro. Por la respuesta, la respuesta es de fisioterapia. Fíjate, te voy a poner una que yo creo que lo tienes clarísimo. Bueno, ¿quién hace estiramientos? ¿CAFID o FISIO? Dos. Los dos, ¿verdad? Y además es que nadie se lo plantea. ¿Con qué carácter? Lo discutimos. ¿Quién hace un vendaje neuromuscular? ¿CAFID o FISIO? Pues ahí, más el fisioterapeuta. Más el fisioterapeuta. Bueno, luego damos un café y me dices por qué. Bueno, si tiene el otro... Si yo quiero incrementar mi área de conocimiento, me puede llevar... Imagínate la versión que teníamos y nos dieron hasta en el carnet de identidad cuando empezábamos a plantear los fisioterapeutas hacer terapia invasiva. ¿Qué es que parece esto que vas a invadirle a alguien en su casa o algo así? Y era coger una aguja de acupuntura y trabajar desde un punto del dolor miofascial. Y eso fue una batalla de los fisioterapeutas en ese momento. Bueno, pues hay un trayecto que seguro que vamos a estar en una misma página. Creo que es lento y se va a caer por su propio peso en las intervenciones y en la mejoría de los conocimientos que tengamos. Si tú me dices que una persona de CAFID puede intervenir en una persona que está monitorizada, que tiene una hernia discal, que debe cinco letras, que además está asociado con un ligamento cruzante, pues yo creo que no. Me da la sensación que no. El resto es poner cosas en común. Una pregunta que yo pensaba que íbais a trasladar, porque siempre hay algún lince que cae en esto, y dice, oye, ¿cualquiera puede entrar a un área de recuperación funcional? ¿Estamos hablando de respiratorio? ¿No os habéis dado cuenta que ni este, ni Carlos, Carlos, ni Jorge, ni yo hemos hablado de respiratorio? ¿Por qué no contemplamos respiratorio? ¿Por qué no contemplamos neurológico? ¿Por qué no contemplamos recuperación infantil? No, no, estamos hablando de algo muy concreto, lo de la marca y lo del producto. Tiene que estar diseñado, de verdad que tiene todo un plan de actuación. Yo que ojalá que el día de mañana se mejore el perfil del CAFIT, el perfil del fisioterapeuta, pero lo primero que me ha venido a la cabeza con todo el cariño es, si eres CAFIT y quieres tener una intervención en un área sanitaria, haz fisioterapia. Yo lo tendría la menor duda. Yo si quiero pilotar aviones, pues soy fisio, pero no por ser fisio y ver muchos tutoriales, voy a pilotar un avión. Pues tendré que sacarme el título de piloto, que es lo que manda. Vuestra generación va a ser la más preparada, de verdad. Yo no quiero padecer la vuelo cebolleta, pero que nos dais mil vueltas, pues se nota en todos los sentidos. Se nota que tenéis una preparación muy por encima. Pero vosotros sois, que esto está muy de moda ahora con la política que tenemos en España, vosotros sois los que tenéis que estar en concierto. Nosotros lo tenemos claro. Vosotros sabréis si este producto os gusta, y posiblemente nos guste a todos, y no todo el mundo os apunte en este caballo. Pero tu itinerario, lo mismo que muchos que habéis hecho, creo que es el perfecto. Un tipo que hace CAFIT, que luego hace fisioterapia, para mí es el perfil ideal. Si haces el máster, lo rematas. Es que está genial. Vuelvo a vender el libro, claro. Una última cosa sobre el tema este. Yo os lo digo de verdad. Es decir, vosotros planteáis una duda, y la contestación o la respuesta la tenéis vosotros. Os lo he dicho antes. Hay que crear una estrategia. Y la estrategia la tenéis que crear vosotros. Aquí se está generando o creando una recuperación funcional, un concepto. Sois vosotros los que tenéis que saber transmitirlo al que generalmente va a ser el protagonista, que es el paciente. Si el paciente sale de un centro vuestro, habiendo sido tratado y recuperado por diferentes tipos de profesionales, en equipo, y haciéndolo de una manera completamente sinergiada, os puedo asegurar que tomándose una cerveza con una vecina, se lo va a decir. Y ese boca a boca existe. Y no es antes que exista, sino que es que es más importante. Si pretendemos que la recuperación funcional venga desde las instituciones, o venga desde las consejerías, o venga desde los ministerios, no lo sé. Yo personalmente no he funcionado así nunca en mi vida. Si quieres algo, vete a por ello. Si queréis que el paciente tenga instaurado en su cerebro que la recuperación funcional existe, y que entre profesionales se pueda hacer un gran trabajo, hacerlo, crearlo, sinergiarlo. Y seguramente que dentro de unos meses, dentro de unos años, posiblemente más años que meses, un paciente le diga a otro que hay un equipo de profesionales en un centro determinado que trabaja de una manera determinada. Y vaya, lo pruebe, le guste y se lo diga a otro. Y dentro de 10 años de recuperación funcional terapéutica sea el ADN de nuestro día a día. Pero lo tenéis que crear vosotros. Porque si esperáis, posiblemente no llegue. Entonces tenéis que crearlo. Os lo digo con todo el corazón. Y, bueno, estoy convencido de ello. Si lo creáis, va a llegar. Nada, yo siguiendo que a preguntar el doble grado os quería preguntar. Si, como ha dicho la línea, que es una carrera de 5 años y una de 3, si la gente que hace doble grado se ha dado igual preparado que una persona que ha estudiado 4 años de una carrera y 2 de otra, o al revés, por ejemplo. Una persona que ha estudiado 4 años de fisioterapia y quiere hacer el doble grado de CAFIT con 2, la gente que hace 4 de CAFIT y 2 de fisioterapia, ¿sale igual de preparada? No sé si me he enterado bien con la pregunta. ¿Has enterado, no sabes? Por aterrizarlo, ¿quieres preguntar, Antonio, si no me equivoco, que el que hace fisioterapia o CAFIT en esta casa, por ejemplo, y luego hace el doble grado de fisioterapia o CAFIT, el que no ha hecho, ¿sale igual preparado que si hubiese hecho los dos? Sí, por separado, debo decir. Por separado. Bueno, yo hablo de aquí, que es nuestra casa, que es lo que conozco. Igual. Porque lo único que sé, los que hacéis doble grado en esta casa, lo único que os quitáis es asignaturas comunes, troncales. El resto de particulares de cada carrera se hacen igual. Otra cosa es, y estoy de acuerdo con Daviña, los dobles grados que hay que en una carrera de 4 años te meten, o de 3 años te meten una de 4 y una de 4. Ahí sí creo que la calidad se pierde. Pero lo que hacemos aquí, por ejemplo, dos doble grado, al fin y al cabo lo que te quita son las asignaturas comunes de toda la carrera, que son iguales. Yo ahí creo que la calidad sería la misma. Una persona que viene externa tardaría más, claro. Una persona que viene... Lo bueno es que las asignaturas comunes en esta universidad son muchas, entonces una persona de la casa que estudia aquí tiene más facilidad para convalidarlo, para que sea más corto. Una persona que viene de fuera, pues sería fácilmente, no les calcula exactamente el itinerario, pero mínimo a 3 años. Si hiciera Cafiri y luego viniera aquí a hacer fisioterapia, sería 3 largos. Pero porque al ser de la casa tiene unas facilidades en ese aspecto. No sé si te he contestado. Sí, sí. Igual. ¿Una pregunta más? Bueno, lo mío no es una pregunta, yo quiero dar mi opinión, ¿vale? Yo he hecho Cafit, ahora estoy haciendo fisioterapia, y quiero decir que no estoy de acuerdo con Javier, que ha dicho que tiene que ser los dos personajes que trabajan juntas las dos carreras, si estoy más de acuerdo con Davinia. Y sí quiero meter un poco de caña a mi carrera, a Cafit, que es realmente a lo que me quiero dedicar, y es que, ¿qué vemos nosotros de salud? Ha dicho que está como un poco vetado, es que no vemos casi nada de salud. Entonces sí creo que nos debería meter un poco más de caña en ese tema, porque yo por lo menos he visto una asignatura en cuanto a salud, en Cafit, una. Es normal que no nos dejen entrar, simplemente eso. Y si queréis dar vuestra opinión, pues encantado. No, a ver, yo es que hice Cafit o Inez en el siglo pasado. Sí, es que acabé en el 98. Entonces es un poco lamentable. La visión que ahora tengo, entiendo, como bien decía Pablo, es que vosotros estáis más preparados en ese sentido. Pero yo, por ejemplo, mi experiencia laboral, profesional y académica, lo lamentablemente académico que soy ahora, es que no paro de formarme, de aprender y de continuar en esto. O sea, por eso para mí es muy importante trabajar de la mano de un especialista. Incluso, bueno, licenciado de Cafit, profesor de pilates, suelo, máquinas, no sé qué, no sé cuántos, no soy especialista de eso. Me gusta ver a la gente cómo trabaja de alguien que es especialista. Y ir a un box de pilates, que siempre aprendo cosas. Y cuando veo cómo hace una terapia manual resistida un fisioterapeuta, aprendo cómo trabaja un redactador en un equipo profesional de fútbol o de baloncesto, cómo hace en su patrón de carrera, de marcha, tal, aprendo. O sea, muchas de las cosas yo me las quedo, las copio y pego, hago un word de la gente que voy fijándome. O sea, que entonces, que tú entiendes que Cafit está incompleto, pues seguramente. Creo que si no, tendría que ser una carrera de muchos años. Creo que no hay un plan de estudios que seguramente te complete. Pero para eso estás tú. Es decir, yo hice una carrera, insisto, de cinco años, con fisiología general, con fisiología del ejercicio aplicada, anuales, dos asignaturas anuales, y nunca terminaré de aprender fisiología. Y los pocos ratos que comparto con Damiña, vamos, no me saco el blog de notas, porque yo soy de papel y boli todavía, porque me da vergüenza. O sea, que cinco carreras, tres máster, y yo me hubiera sentido más cómodo sentado ahí, como habéis podido observar, que aquí, porque es un gusto escuchar a esta gente. Entonces, de momento, la formación continua, o esa idea de formación continua, yo no la perdería nunca, por muy completo que fuese tu plan de estudios de Cafit o de fisioterapia. Solo añado una cosa. Miguel, los planes de estudios son los que son. Nosotros no podemos hacer nada. Esto viene desde arriba y son planes de estudios que están así. Tienes toda la razón, ya lo hemos discutido muchísimas veces. Y es cierto que los profesionales de Cafit, cuando salen, no han tenido, pues no sé si una o ninguna asignatura relacionada con la salud. Y es cierto. Entonces, lo que dice Carlos, sigue formándote porque no hay más los planes de estudios. Hasta que no vengan los de arriba y no lo cambien, no podemos hacer nada. Así que hay que seguir formándose. Y luego también queda en nosotros como profesionales el seguir reivindicando que en esos planes de estudio, oye, pues se cambien y se intenten hacer cosas por mejorar estas carreras. A tu pregunta o a tu comentario u opinión, hay una cosa muy importante. Y es que los cambios siempre van un poquito detrás de cómo la sociedad evoluciona. Que la salud ahora mismo, porque somos más longevos, porque llevamos esta vida sedentaria, porque la tecnología no siempre ha ido a nuestro favor en ese sentido y ese crecimiento, ha hecho que se esté dando tanto bombo a que ahora las grandes inversiones de los ministerios y demás sea hacer campañas de muévete y haz algo, porque la sanidad nos está costando mucho dinero para hacer frente a esto. En ese sentido, me refiero que vamos un poquito por detrás. Hasta que de repente la sociedad no evoluciona por un camino, pues empezamos a darle respuesta a lo que nos está ocurriendo por ese camino. Cuando INEF empieza ya con Cajigal, que hace poquito fue el 50 aniversario, obviamente tenía un carácter de educación física muy diferente al que hay ahora. Ahora es una carrera que empieza a responder a otras necesidades de la sociedad y eso es lo que hay que seguir mejorando, que de nuevo me repito es lento, pero que estamos en ello. Y la salud es un concepto tan amplio, tan complejo y tantas cosas de salud que atajar cuando no hay salud, que aun cuando en un futuro plan de estudios y futuros, porque seguirán cambiándose, se metieran tres asignaturas, cuatro, las que tú quieras, las que en tu opinión dijeras, yo después de mi experiencia diría que tiene que haber cinco, las que fueran, seguirán siendo pocas. Sobre todo, hoy seguimos así. Si la sociedad sigue así y la salud sigue siendo un referente sobre el que trabajar y atajar. Por lo cual hay que seguir formándose porque siempre habrá algo de la salud que se nos escape y ahí hay que ponerse al día y trabajar en ello. ¿Puedo una última cosa apuntar? Me voy a tirar una piedra en mi tejado. ¿Cuántas asignaturas hay en fisioterapia, de movimiento, de ejercicio? Llámalo como quieras. Que responda el resto de asistentes. ¿Una o ninguna? Media. Pero por eso estamos aquí. Es decir, las cosas son como dice Davinia y hay que intercambiarlas. Pero igual que vosotros como CAFID, indudablemente tenéis algunas lagunas, nosotros como fisioterapia tenemos algunas lagunas y muchas, por supuesto. Entonces, estamos aquí para intercambiarlo y para intercambiar que esas parcelas que no logramos juntar entre unos y otros, formándonos mejor, logremos juntarlas. Porque es cierto que si vosotros de patología, de lesión, no sabéis, no tenéis esa formación, no lo dan a la carrera, pero seguramente nosotros aquí, cuando estudiamos, en los planes de estudios, no tenemos formación de actividad física, de ejercicio, de deporte. Si estamos hablando de recuperación funcional, que unes esa actividad del movimiento, como queráis llamarlo, terapia del movimiento, con esa recuperación del paciente, de esa persona, tenemos que unir más las profesiones, tenemos que acercarnos más. Y ahí está la formación y los planes de estudios que cambien y la formación posterior que hagáis vosotros. Pero no es un problema exclusivo vuestro de CAFID, sino que nosotros tenemos nuestras limitaciones, vosotros las vuestras y todos los planes de estudios tienen las suyas. Simplemente. Muchas gracias a todos. Última pregunta, por favor. A ver, según lo que he entendido, esta filosofía y metodología estaría más enfocada a aspectos evidentemente saludables. Mi pregunta es si la enfocaríais y cómo a aspectos más de alto rendimiento. Muchas gracias. Bueno, esto es una cuestión que a nosotros, particularmente, a mí nos ha costado bastante. Ambos venimos de alto rendimiento y, claro, recuperar a un futbolista que gana mucho dinero, hay que hacer un proceso de recuperación y redactación muy eficaz en todos los sentidos, en cuanto a tiempo, en cuanto a recidivas, etc. No sé si es antes el huevo o la gallina, es decir, no sé si viene esto de alto rendimiento y ahora nos vamos a fijar en un 99% de la población que no es de alto rendimiento. Es decir, si hay trabajo como redactado en alto rendimiento y la gente que hace un alto rendimiento no sé si llegará al 1%, pues con el 99% creo que es laboralmente mucho más interesante. No sé si viene uno antes u otro, pero que el mercado, que las trayectorias o que todo esto va a ir hacia eso, lo tengo muy claro y que lo que dicen Pablo y Jorge, que esto es, bueno, un poco de momento pocos o ninguno de los máster que están aquí planeando hay, pues indica que es una buena oportunidad en ese sentido. Yo creo que precisamente lo que estamos haciendo es girar la tortilla en alto rendimiento, que haya, que exista una situación económica tan relevante, es decir, tener a un jugador, no todos fútbol, muchos deportes donde también el dinero está de por medio, donde apremie el dinero, ha hecho que esa mezcla de trabajos, de integrar, seguramente esté mucho más avanzada, porque el interés es el que es. Como la salud no ha importado tanto, hasta que el Ministerio de Sanidad también ha visto que sus bolsillos se rascan y entonces, bueno, giran las cosas y giran las cosas en la sociedad, pues no empezamos a trabajar sobre esta idea que aquí presentamos y que es hacer de esta población, que es mucho más grande que la población de alto rendimiento. De hecho, nuestro esfuerzo ahora de presentar y de cuando nos hemos estado reuniendo entre nosotros, ha sido dejar de pensar en alto rendimiento, porque ahí como está muy claro, y hay mucho protocolo hecho, en qué fase interviene cada uno, cuál es el trabajo común, interdisciplinar, mucho. Es en este otro área, que es el resto de la población, en realidad la que hay que llegar, donde no, ahí está el trabajo. A tu pregunta del tema del alto rendimiento, en consulta nos encontramos cada vez más con pacientes, que no son pacientes, realmente son personas que hacen deporte y que se las puede llevar al conjunto de alto rendimiento, pero no pertenecen a ningún equipo, no son, no, simplemente hacen a lo mejor 200 kilómetros a la semana, corriendo porque les encanta hacer running y se preparan a maratones. Esa gente necesita, por nuestra parte, decir, si esa persona llega a nuestra clínica y le decimos, mira, pues te hago una valoración y te voy a hacer un tratamiento de terapia manual, vamos a quitar tensión, vamos a mejorar un poquito tu estado físico para que puedas seguir corriendo. Si yo termino ahí, no estamos generando una estrategia. Si yo cuando le valoro y le trato le digo, oye, mira, para lo que estás haciendo, creo que te puedo poner en contacto con un compañero mío que además le voy a decir que entre ahora y te vamos a valorar entre los dos los últimos cinco minutitos porque posiblemente te podamos ayudar y tu rendimiento en esos kilómetros que haces a la semana sea mejor. Y si tienes alguna dolencia, posiblemente disminuya. Entonces, el equipo ahí es fundamental y sigue siendo un, entre comillas, paciente, llamarle como queráis, usuario de la calle, no es un alto deportista, no, no, es un tío que realmente yo le concepto como alto rendimiento y desde ahí es donde tenemos que seguir trabajando. Entonces, si yo soy capaz de construir desde la base ese equipo para que el usuario entienda mi trabajo y lo empece a practicar y a utilizar, creo que estaremos generando una sinergia en todos los niveles, para el abuelito que quiere ir a retiro a trabajar una horita, como para el tío que se hace 200 kilómetros, como para el que tiene una lumbarca mecánica porque tiene una protusión. Entonces, la recuperación funcional tiene una parte más terapéutica, pero también tiene una parte funcional en sí misma, que a lo mejor la podemos ir desarrollando hacia predeportivo y deportivo. Hay un mundo ahí tremendo, pero somos nosotros los que lo tenemos que crear. Entonces, estoy completamente de acuerdo con mis compañeros. El alto rendimiento ahora está en todos nosotros. Si yo digo que quien hace aquí deporte habitualmente, levantéis la mano muchos y sois prácticamente carne de cañón de trataros como alto rendimiento. Entonces, bueno, pues la respuesta es esa, hay que trabajar en equipo. Muchas gracias. Muchas gracias.